¡Planeta Fútbol! 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 es poco, hay momentos donde hay lesiones que evolucionan desde que te acostas a dormir y te levantas mucho mejor. Y yo creo que no solamente la evolución, sino seguir acumulándole algunos minutos de entrenamiento, seguir acumulándole también algunas sesiones de fortalecimiento, de terapia, para que se pueda llegar a sentir mejor. Me suena como una explicación de fórmula esa. No, Fernando, porque... Ustedes estaban muy atentos al partido, relatándolo. Yo estaba muy atento a lo que estaba pasando en el banco. Vibraba James en el banco. Hubo un momento, a los 28 minutos del segundo tiempo, que James va, en el momento de mayor desconcierto de Colombia, habla con el cuerpo técnico y le dice, hagamos algo, hagamos algo. Hay una imagen que no sé si nosotros podremos mostrar, pero hay una imagen en la que James, enojado, sale de su posición, va y habla con ellos y le dice, hagamos algo. Porque los vio desconcertados también a los del cuerpo técnico. Y a mí me pareció que ese jugador, que vibraba de esa manera, estaba parado. O a lo mejor fue a despertarlos, porque en muchos casos duermen ahí parados. Es que no es la primera vez. Lo decíamos con Carlos en la transmisión, qué difícil es ver el fútbol desde el banco, a ras de grama, cuando estás acostumbrado a estar dentro de la cancha y ser partífice. No es fácil, se desespera uno, quiere meterse a la cancha, quiere hacer mil cosas. Bueno, pero el técnico está acostumbrado. Él sabe cuando asume la responsabilidad que el partido le va a ver ahí siempre. Me refiero a la reacción de James, porque varias veces lo enfocaron y se veía un poco inquieto, se veía queriendo hacer algo más. Cuando alguien está acostumbrado a ser partícipe dentro de la cancha, cuando ves el fútbol o cuando estás desde afuera, tenés un cierto sentimiento de... Sinceramente, cuando yo lo vi vestido de jugador, pensé que en cualquier momento... Claro, y además tenía las camilleras en la mano. Tenía las camilleras en la mano. Entonces, mire... Porque puedes cambiar, ¿no? O sea, puedes tener a los 11, 12 jugadores suplentes en el banco. Pero si no está en condiciones, lo dejás en la tribuna, no lo expones a esto que estamos haciendo ahora. Una especulación, porque no nos queda otro camino que hacer una especulación. Estamos viendo las imágenes del partido y sobre el resumen del juego, quiero precisar algunas cosas desde el punto de vista matemático. Porque es que es muy fácil decir, qué bueno el arquero de Venezuela. Y es muy bueno, ¿ah? Y tuvo tres paradas de gol. Pero cuidado, que ellos estrellaron la pelota en el larguero. Y aparte de Sospina, salvó una con las extremidades inferiores, espinilla izquierda. Fue el día de los arqueros. Y otra, exacto, se tiró abajo y se recogió. Si voy a la estadística... Ahí está una de ellas. Correcto. Y voy a ir a la estadística. La estadística es esta. ¿Sabe cuántos tiros a puerta realizó Venezuela? Cinco. ¿Sabe cuántos hizo Colombia? Seis. Tiros totales. Catorce Venezuela, doce Colombia. Ocho afuera de ellos, cuatro afuera nuestros, dos bloqueados de ellos, uno bloqueado nuestro. Esa es la estadística. O sea que... Y con este detalle, el primer tiro al arco de Colombia es a los 20 minutos. Un remate de barrios de sur. 20 minutos. Y la primera situación de peligro, y aquí voy a lo táctico. La primera situación de peligro, y usted es garante, porque usted estaba comentando el partido conmigo por radio. Minuto 31, Fabra por izquierda, gana la raya, ejecuta un centro, Falcao cabecea y este pelado la agarra de manera brillante. ¿Qué pasaba a esa altura? Que Colombia era un equipo rígido. ¿Qué era un equipo rígido? Un equipo que tenía a Cuadrado por la derecha, por el medio tenía a Chara y a Cardona por izquierda. ¿Verdad? Y todo el juego lo cargaba sobre la zona derecha. Ahí intentaban hacer un nexo de salida, el lateral, Arias, que hizo un partido deplorable, con Cuadrado, que hizo un partido discreto. Porque el número, el marcador izquierdo... Machín lo marcó muy bien a Cuadrado durante gran parte del partido. Cuando Machín sale, Cuadrado empieza a tomar la pelota un poco más. Y Machín es el cinco. Digo el cinco, no en el número de la camiseta, sino que ellos jugaban con cuatro y los dos extremos venían a ser el cinco por aquí o el cinco por aquí. Listo. Entonces, si yo veo que van 30 minutos y el equipo no me produce con... Cuadrado no puede rebasar esa posibilidad defensiva del rival. Y por el otro lado está Cardona en un momento complicadísimo, porque ni engancha ni abre el juego. Chara no participa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a cambiar. ¿Qué cambiamos? Venga, Chara, vaya, juegue afuera y Cardona usted juegue por dentro. Bueno, le buscamos la comba al palo. No, ahí es cuando aparece por primera vez en el partido, por primera vez, y los invito a que revisen la película, aparece por la izquierda Fabra, ¿no? Que era lo lógico. Si quiebra hacia adentro Cardona, Fernando, es para abrirle el callejón al lateral. Lo que hacen en boca. Correcto, y le hacen el dos a uno al lateral rival. O si hay un jugador antes, un parador antes, sobre ese parador. No se hace, no se ejecuta. Entonces, uno, inmediatamente, ¿cuál es mi sensación? Que ya están roncando. Entonces, ahí es en donde viene la reacción de James. Fíjese que en el segundo tiempo, cuando Chara, perdón, cuando Chara se tiró a la izquierda por la entrada de Gio, ahí hubo una situación clara de gol. Clarísima, sí. Clarísima de gol. Había que explotar la velocidad de Chara, ¿no? Por fuera, para llenar un vacío y de paso compensar la presencia de un jugador por dentro. ¿En dónde jugó Falcao hoy? Falcao se vino a jugar aquí atrás. Y lo marcamos muchas veces. Mira dónde está Rada. Rada tenía que venirse a jugar aquí. Aquí tenía que venirse a jugar Fernando porque no había nexo, no había conexión, porque no había comunicación. Entonces, hermano, ahí tienes que meterle a eso mano desde el punto de vista táctico. Por eso yo digo, si las individualidades no operan, dales una ayudita, tírales un salvavidas. Pero no hay salvavidas. Entonces, él hace, si Colombia, si los jugadores de Colombia funcionan normalmente contra Brasil, hasta de pronto le podemos ganar a Brasil, como hemos ganado otros partidos. Pero esto no pasa, Fernando, por el equipo. Pasa por las individualidades. Carlos, yo en eso estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que hasta el mismo José en las declaraciones manifiesta que hay una inconformidad. Yo creo que a Colombia le faltó esa flexibilidad y esa buena lectura, esa frescura para tener innovación, para reinventarse dentro de un sistema que todos en Colombia habíamos pedido. El once inicial que sacó José yo creo que todo el mundo lo había pedido. Y que en un momento no funcionó porque hace parte del fútbol. Pero ahí sí hay circunstancias donde... Porque a José lo podrán criticar con la convocatoria que tiene que haber llamado a uno o a otro. Pero ya en un momento donde él plantea un partido y los jugadores también tienen un grado de responsabilidad, en ellos mismos comenzar a través de comunicación, a través de lectura, a través de liderazgo, decir, bueno, esto no está funcionando. Pero, como dice usted, el enroque, cambie, tiene que haber también una voz adentro donde tiene que despertar los unos a los otros y tampoco darle solamente la responsabilidad del entrenador o solamente la responsabilidad a los jugadores. Es un tema compartido, por eso es un deporte de equipo. Yo la responsabilidad de los triunfos de Colombia, en gran parte, y usted lo sabe, se lo doy a las individualidades. Y la responsabilidad de no haber ganado el partido hoy es de las individualidades porque hoy no estuvieron bien. Solamente que yo le tengo que exigir al técnico que haga algo, pues, cuál es su función. Pero hay hechos sugestivos. Yo realmente, y lo debe recordar el televidente que está viendo el programa, me ilusioné con la tripleta que viene de la Argentina y que juega en Boca. Con Fabra, con Barrios y con Cardona. Usted los vio activados aquí en este funcionamiento. ¿En qué minuto pasó Fabra por primera vez al ataque? A los 30 minutos del primer tiempo. Ese es el centro del que estoy hablando. Ese es el centro de Falcao. El primer remate es de Barrios, no es de un delantero, es a los 20 minutos. Estas no son resoluciones de los jugadores. Esto para mí es una decisión porque Arias también pasa, pasa después de los 30 minutos. Arias va cuatro veces en el partido al ataque. Aquí me parece que hay un técnico que dijo, vamos a pararnos aquí, ellos nos están controlando, no alarguemos el partido, tengamos cuidado porque en Boca, Fabra parte permanentemente. Es una opción, es una salida. Entonces, si el técnico le dice, usted no vaya, usted quédese, ojo que tenemos un equipo que nos viene atacando, ¿cuál es la responsabilidad del jugador? De un Fabra que sabemos nosotros tiene metido en la cabeza el arco contrario. Por eso, yo no quisiera quedarme con que aquí fracasó esa individualidad. Si fracasó Cardona, bueno, fue un atareo paca. Fracasó el funcionamiento. Exacto, fue un atareo paca de Cardona, ¿por qué? Porque a Cardona lo dejaron por la izquierda y nadie en ningún momento le dijo, Cardona, marche para otro lado, busque por otro sector de la cancha. Reinvéntese. Reinvéntese. Pero a veces el jugador no se da cuenta. Estábamos hablando el otro día, aquí, que a veces los jugadores no saben ni contra quién juegan. Y muchas veces en el partido no tienen orientación. No entienden el juego, Fernando. No lo entienden. Es ahí donde aparece la responsabilidad del entrenador. Correcto. El entrenador. Y él él salva vidas. Yo no le dejaría toda la culpa al jugador hoy del fracaso, si bien uno basa el éxito hasta aquí de Colombia, éxito por estar segundo, en las individualidades. Me parece que el que despierta, el que mueve, es el entrenador desde afuera. A tal punto que esa imagen de James corriendo hasta ellos y diciéndoles, muchachos, sacamos algo, demuestra que estaban paralizados por algún tema. Por algún tema no advertían por dónde pasaba el partido. No, lo que sí es que uno tiene que ser coherente en la vida, Fernando. Si yo vengo diciendo, en mi caso personal, que han primado en los buenos resultados las individualidades porque el juego de conjunto es un juego lleno de vacíos, porque no hay trabajo, porque no hay entrenamiento, porque no hay una idea de juego, porque jugamos a nada casi siempre, pues también tengo que ser coherente en el momento en que las cosas no salen. Siempre salieron porque las individualidades aparecieron. Hoy no salieron porque las individualidades no aparecieron. Pero también ahí me acojo a lo suyo. ¿Y el papel del entrenador cuál es? Por eso digo, el papel aquí no ha sido influyente, ni cuando se gana, ni cuando se pierde. A veces se quedan dormidos y por eso hoy tuvo que ir James a despertarlos allá, porque estaban pensando en los huevos del gallo. Y después hicieron unas variantes que no entiendo, unas variantes que no entiendo y que no produjeron absolutamente nada. Ahora, cuando se van los laterales, Fernando, Farid, si estamos jugando con un doble pivote defensivo, es porque vamos a hacer el juego externo, porque ese doble pivote defensivo va a tener el relevo, relevo corto, Sánchez a la espalda. Y se acuerda que lo vimos en las dos primeras jugadas, salió Fabra a tres cuartos, le ganaron la espalda e inmediatamente Sánchez vino. Luego Sánchez se metió entre los dos centrales y después Sánchez se metió como relevo de áreas, que también lo podía hacer, de acuerdo a la posición, Barrios. Entonces, si tú tienes un doble pivote defensivo, quiere decir que vas a sacar los laterales y que en ningún momento vas a estar desguarnecido ni dejar mano a mano a los dos puntas con los dos centrales. Es una cuestión de funcionamiento viejo, pues estoy hablando de una cosa que seguramente... La Bruna fue técnico, ¿en qué año fue la Bruna? En el 70 y pico, 75 para adelante. Seguramente la Bruna hablaba de eso en esa época, o sea que no estoy inventando nada. Pero usted me permite, Fernando, voy con la primera mención e inmediatamente usted tendrá la palabra. A continuación vamos con una sección de Autostock, recorriendo caminos a tu lado. Lo que ocurre ahora es que después de la frustración vivida, porque todo el pueblo estaba expectante, hoy recorrí las calles de la ciudad y todo el mundo con su camiseta y todo el mundo ilusionado, pensando que era casi un trámite superar a Venezuela y entonces estar mucho más cerca del Mundial de Rusia el año próximo. Y no porque quiera dejar el análisis de este partido, pero seguramente el partido con Brasil no iba a ser tan importante como lo es ahora. Y quiero preguntarte... ¿Y el de Paraguay, Fernando? Pero el de Brasil es particularmente importante por lo siguiente, si bien yo creo que James se incorpora a este equipo, porque creo que va a estar y lo va a enriquecer, ¿cuál es el estado de ánimo del equipo? ¿Cómo lo formo para el partido con Brasil? Espero que termine el partido de Brasil para también saber el resultado, porque hoy alcanza una trascendencia el partido del próximo marzo en Barranquilla, que no la tenía en las consideraciones previas, y eso que es Brasil y que tiene a Neymar y que tiene tantos otros jugadores, en nuestra consideración nunca apareció Brasil, siempre era Venezuela, como que era un trámite y rápidamente lo superábamos. Ahora este partido toma relevancia. Después de estas declaraciones del entrenador, ¿cuál es el estado de ánimo de este equipo? ¿Y cómo lo formás el equipo a partir de aquí? Cambia el orden de los factores, sin lugar a duda, porque estábamos considerando que la suma era cuatro, y uno siempre dice, en una fecha FIFA doble independiente o un triunfo de visitante, si no lo acompañas con un triunfo de local, no sirve, cambia absolutamente el orden de los factores, porque supuestamente el punto que la gran mayoría de la gente quería que sacáramos contra Brasil de local, sería sumarle los tres puntos con Venezuela, ahora es un poco al revés. Entonces, bueno, independiente que estamos un punto más cerca a Rusia, pues... Pero este resultado... La ventaja de enfrentar a Brasil es que automáticamente eso hace un clic en el estado de ánimo, no es enfrentar a cualquiera, cada vez que uno enfrenta a Brasil... Pero este resultado, ¿los frustran a los jugadores colombianos? Claro, no. Ahora que están de regreso, viniendo por las sierras, camino a Cúcuta, en ese ómnibus, ¿vienen felices, silenciosos, preocupados? No, no, silenciosos, silenciosos. Es una mezcla y es un sinsabor, ¿no? Porque, como lo digo, es analizar la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. Es por un lado, no es el resultado que todo mundo esperaba, que todo mundo anhelaba, el juego tampoco acompañó a una sensación, porque la última vez, la eliminatoria anterior, perdimos en Venezuela, pero al final los últimos 20, 25 minutos de Colombia fueron brillantes, cascoteamos el rancho, metimos tiros en los palos. Ahora es una sensación de que el juego no acompañó a este resultado, que es un resultado que no quería la gente. Y por el otro lado están los pequeños detalles que los líderes dentro de este grupo tienen que ir agarrándose para ir fortaleciendo este grupo, como es volver a sacar el arco en cero, volver a... o tener el confort y la alegría de volver a sentir o a tener a James dentro del plantel, un James o un jugador de las características de James, como que hoy nos faltó. Si Colombia no le gana a Brasil, entra en una zona, no digo de riesgos porque tiene muchos más puntos que los que están por detrás, pero entra en una zona complicada porque empiezan a ganar todos los que están por detrás. Entonces, a Colombia le queda como resultado ganar. Un empate sería una frustración, un nuevo empate sería una frustración. Yo no lo veo así, Fernando. Yo creo que también cómo se da el desarrollo del juego, pero sumar con Brasil no sigue dando... La especulación eran cuatro. No, pero sumar con Brasil no va a seguir dando la oportunidad de seguir dependiendo de nosotros mismos. No, está muy bien. Mire, lo que pasa es que en esto hay mucho eufemismo, ¿cierto? Hay mucho maquillaje. Mire, hoy, por ejemplo, la gente mira la tabla y dice, ve, seguimos 100 segundos. Sí. Oh, qué maravilla. Pero resulta que Argentina y Uruguay empataron en el partido más difícil que tienen entre ellos. Nosotros jugábamos contra el último. El último, ¿ok? Punto uno. Punto dos. Antes de esto, Paraguay estaba muerto. Olía a formol y resulta que ya no está muerto. Y que ese partido que teníamos, antes de llegar hoy a jugar, Fernando, el panorama era tres eliminados y un relajado clasificado. Y ahora resulta que por no ganarle al último, no ha... Es que haberle ganado ya a Venezuela suponía, frente a este resultado, Argentina y Uruguay, que le hubiéramos tomado dos puntos más a esos muñecos. Y ante la derrota de Chile, tres puntos más ante esos muñecos. Entonces, no me van a salir hoy con el conformismo de que, uy, es que seguimos siendo segundos, qué bueno. No, 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 no. Aquí hay una realidad, ahí hay un muerto que revivió Paraguay. Ese es un muerto. Y ese resultado, entre Argentina y Uruguay, que todos vimos que al final lo pactaron, empezaron a tocar allá para atrás, es por qué Colombia empató, ¿cierto? Perdió Chile, empatemos nosotros que eso no sirve. Miras el calendario y está claro. Yo sigo creyendo que nosotros vamos a clasificar. Sigo convencido que vamos a clasificar. Pero para mí, hoy, aparte de Chile, el gran perdedor de la jornada fue Colombia. Y luego hasta ahora. ¿Por qué? Porque Colombia jugaba contra el último. Chile jugaba contra Paraguay, que no era el último, ¿cierto? Y el equipo de Argentina jugaba con Uruguay, dos equipos clasificados. Entonces, vamos a mirar las cosas de una manera correcta y real. Sin lugar a dudas, dejamos pasar una oportunidad casi única. Única. Es que los resultados se nos dieron todos. Pero sigue la batalla. Ah, no, sí, claro. Y no, porque yo estoy respondiendo específicamente a lo que me preguntó Fernando con respecto a cómo está el estado de ánimo del grupo, cómo un entrenador, o cuál es la actitud y el discurso que hay que dar en este momento, porque estamos a 72 horas de un partido nada más ni nada menos que contra Brasil. El ex técnico de la selección argentina, Martino, me dijo hace poco, cuando le pregunté su relación con los jugadores, y por qué se iba, por qué renunciaba, todavía la Argentina tenía chances, estaba clasificada, me dijo, me voy porque este equipo se autogestiona, no necesito un entrenador. Y por lo que se desprende, porque ustedes conocen más de la intimidad, vos porque formaste parte del grupo, y usted porque lo comenta permanentemente, si Colombia, como creo yo, depende de las individualidades, se autogestiona este equipo. Sí. Prescinde de los entrenadores. Entonces, quiero preguntarle a usted, si este equipo, con el liderazgo que tiene, o con los liderazgos que tiene, sale de esta situación, que hoy a ustedes los lleva la frustración, y creo yo, que si no se supera con éxito, lo de Brasil entra en estado complicado. Sí, porque nos va a tocar, nos va a tocar en las dos últimas fechas, que para nosotros eran de cabotaje, ganar los seis puntos, porque también podría existir esa figura, que si nosotros empatamos con Brasil, igual vamos a tener que conseguir cinco, pero es que cinco no dan, dan cuatro o seis, entonces tenemos que salir a ganar esos seis puntos. Este equipo. Y yo sí creo en lo de las individualidades, a tal punto, Fernando, perdónenme, Farid, que va a llegar James, y va a haber un cambio, y va a haber un cambio. Entonces, ¿qué pena que no se produjo hoy? El entrenador está para gestionar la ausencia de James, no está para gestionar la presencia de James. Este equipo no tiene ni la madurez, ni la experiencia, o ninguno tiene más madurez, ni más experiencia que José, y que su cuerpo técnico va a poder autogestionar, ni más liderazgo que José, para poder autogestionar un grupo de estos. Hay un cariño y un respeto grandísimo, inmenso por José. No, por Martino también lo había. No, pero... Pero los jugadores decidían ellos. Sí, pero acá no pasa así, acá no pasa aquí. Acá, dos detalles, no lo habíamos hablado anteriormente, los jugadores saben con quién van a jugar, los jugadores tienen un... los preparan, no solamente tácticamente, sino a nivel lúdico, a nivel... ¿Del juego? De juego, a través de videos, a través de información del rival. No pareció hoy, ¿eh? Y estamos hablando de jugadores de élite, que tienen la obligación de tener la capacidad, independiente que haya o no haya el mensaje directo desde afuera, de poder solucionar entre ellos a través de la jerarquía, de la calidad, de ser un jugador de élite, para tomar decisiones propias, como lo dice Carlos, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, este equipo a nivel de individual... ¿Entonces sí tiene autogestión? No, no. Una cosa es autogestión en un momento que el entrenador no puede hacer absolutamente nada cuando empieza el partido, y otra vez que se autogestione permanentemente la selección. ¿Cuántos cambios ha hecho José P. Kerman, que ha solucionado partidos? No, Carlos... Como el de hoy. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo en ese... Yo le voy a dar plazo, le doy plazo hasta el domingo, que hay problema. No, porque usted tiene que entenderme que yo en ese juego no puedo entrar porque... No, yo lo entiendo. Porque tenemos visiones diferentes y totalmente respetables... Afortunadamente. ...con respecto a lo que es José como entrenador, como líder. Y lo otro es... Es lógico, cuando Messi juega o no juega, porque para nosotros James o para nosotros Falcao en su momento significa lo que significa Messi para la Argentina. Entonces, es lógico que va a haber un cambio, no solamente a nivel de estado de ánimo, a nivel futbolístico. Pero usted lo vivió el día del partido con Chile. La gente fue al estadio... Se activarán las individualidades. La gente fue al Metropolitano Barranquilla para el partido con Chile esperando ver a Falcao. En el momento que Falcao no apareció como titular, yo desde la eliminatoria del 98 no veía que el ambiente externo de la eliminatoria era tan encrispado como ese día. Por ejemplo, que ese día se gestionó... Lo que generan los... ¿Usted cree que ese día se gestionó bien, ya que usted habla maravillas de la gestión de don José? ¿Usted cree que ese día se gestionó bien eso? Todo el mundo pendiente de Falcao, volvía a Falcao, enchufado Falcao, dan la alineación contra Chile y juega Borja. Hombre, se van a quemar a Borja. A los 10 minutos ya había murmullo en el estadio. Porque si José no se equivocara, obviamente habría que conectarlo porque sería un robot. Lo que pasa es que cuando yo los escucho hablar de eso, a usted y a todos los que defienden y están en todo su derecho, esa manera de trabajar, siento como si estuviéramos hablando del inventor del juego. Siento como si estuviéramos hablando del redentor y el libertador de la patria. Simón Bolívar es un... Yo estoy diciendo únicamente lo que... Lo que significa José Pekerman y su cuerpo técnico para el grupo. Sáquele a Pekerman hoy a esta selección. Bien. Sáquele a Pekerman hoy a esta selección. No gana, no gana, se lo aseguro, no gana un punto. Ah, perfecto. Listo. Es que además... Porque el grupo lo va a sentir. Además, el grupo lo va a sentir por el cariño y la influencia que siente el jugador. Dándole ese valor. Es que para tranquilizar, lo quiero tranquilizar, Fernando, lo voy a traer Pepe. Como no, sí, por supuesto. Para su tranquilidad, el señor Pekerman será el técnico de Colombia hasta que termine el Mundial. Porque al Mundial vamos a ir, con él o sin él, pero él va a quedarse hasta terminado el Mundial. Voy a la pausa y usted inmediatamente retomará. La siguiente sección llega gracias a Boston Medical Group, los líderes mundiales en salud sexual masculina. www.bostonmedical.com.co Yo soy un observador distante, me doy cuenta en este momento porque vos estás muy implicado con todo este proceso del seleccionado y Carlos Antonio es un agudo observador. Y yo, como un hombre que lo mira a la distancia, pero sabiendo qué es lo que ocurre, no puedo entender por qué hoy en James no hubo un acto de rebeldía como lo hubo en Suárez para jugar para Uruguay. Suárez terminó hecho jirones el partido. Jirones. Faltando 10 minutos pidió el cambio después de haber corrido y uno se daba cuenta cuando estaba en la cancha que no estaba en el 100% de la condición física. Un acto de rebeldía de James. Este era el partido. Porque ahora se va a enriquecer, pero ahora está más complicado, la gente no tiene el mismo estado de ánimo, hay cierta preocupación, los demás ganan. Digo, esa novela que dice afortunadamente terminó Peckerman. ¿Por qué no la terminó antes del partido y lo ponía? O por lo menos un rato lo ponía en la cancha. Porque si es tan rico, si es que va a cambiar el partido, yo siempre tengo la imagen del queridísimo Diego Maradona. Futbolísticamente hablo, ese que conté ayer tuvo tantos gestos diciéndole a Carlos Bilardo, nada más y nada menos que a Carlos Bilardo, quédese tranquilo, profe, yo voy, vuelvo, vuelvo a ir para la Argentina, juego. Hoy era un partido trascendental, importantísimo, de esos que hay que jugar aunque después salgas en muletas como salió Suárez. Pero Carlos, usted no le reprocho a él, digo, ¿quién tomó la determinación que James no juegue en un partido para el que estaba preparado? Porque se lo vio vestidito de jugador hoy. Carlos, usted me va a dar si no metió a Messi, si no metió a Messi en el Mundial contra Alemania, cuando se jugaba la vida en un campeonato del mundo y Messi venía de ser balón de oro. Carlos, usted me va a dar la derecha con respecto a, yo le respondo a lo que me pregunta Fernando, porque James ya hizo ese acto de rebeldía desde antes y se cometieron tantos errores antes y después de esos actos de rebeldía y usted está de acuerdo conmigo que en unos 70, 80, 90% eso le costó la salida y aquí estábamos comenzando ese mismo proceso porque si usted compara la realidad de hoy que no estuvo, que no jugó, que se vistió de futbolista y no entró un solo minuto para que ese discurso 20 Juliero de 20 Juliero hablo de independencia 20 Juliero de Don José ayer hablando de el reglamento nosotros hacemos lo que queremos la autonomía es nuestra a nosotros no nos puede obligar nadie a no poner al jugador cuando todos sabíamos que no lo iba a poner y como distrajo a Dudamela lo distrajo a lo que pasa que yo vengo de un país en el que los jugadores tienen marcada a fuego la camiseta de su país no digo que James no la tenga pero hay gestos y voy a sumar uno el de Oscar Ruggeri Oscar Ruggeri estaba en el América de México y en un momento determinado le dice la directiva una de las directivas más importantes del mundo no solo en materia futbolística sino en materia de comunicaciones le dice si usted se va a la Argentina a jugar por el seleccionado olvídese del América me da la mano me olvido del América me iba a jugar con la selección argentina era lo más importante para él por eso fuimos campeones por eso fuimos campeones de la Copa América campeones del mundo en un momento determinado en algún instante alguien tiene que revelarse alguien tiene que demostrar que hay una energía superior y si hay un técnico que ha pactado que no pactó que determinó que no determinó si hay una dirigencia que es dubitativa el jugador es el que tiene que cambiar el jugador es el único que es el que puede cambiar su destino y el destino de muchas elecciones siendo él un jugador clave estoy seguro estoy seguro porque James casi con un hombro afuera en la Copa América jugó ¿por qué lo vistieron de jugador entonces Farid hoy? eso no lo puedo responder Fernando porque estoy afuera lo que sí estoy seguro es que si James hubiera estado hoy convencido no estoy diciendo al 100% convencido que hoy tenía que jugar lo hubiera hecho porque seguramente lo hubiera hablado pero ¿sabes qué temo? ¿sabes qué temo? perdón Carlos ¿sabes qué temo? que ese famoso pacto de silencio que armaron entre Ancelotti y Peckerman le haya haya influenciado haya influido en James y James haya dicho no, la verdad que voy a complicar la vida de todos estos hombres que han dado la palabra no voy a jugar y yo me daba cuenta se moría de ganas por jugar este partido pero claro un día de ganas de jugar este partido mire, voy a ir a comerciales diciendo algo para tranquilidad de todo el mundo quien habla y lo vengo diciendo no de ahora desde hace más de un año está absolutamente convencido que Colombia va al mundial ¿por qué? porque es que cuando de 10 clasifican 5 el margen ¿no? de dificultad el grado de dificultad se reduce y por eso hemos comparado el tema de la eliminatoria europea grupos de 6 y clasifica 1 ¿no? lo que a mí no me gusta ¿no? es que en 5 años en 5 años con una generación portentosa educada preparada gestionada en el exterior que merecía un mejor final porque la gran mayoría de ellos van a tener que salir por desplazamiento después de la copa del mundo se van a ir sin ganar nada porque no hemos ganado nada la última vez que ganamos algo aquí fue en el 2001 creo la copa américa tuvimos dos oportunidades de copa américa dos en chile y en estados unidos chile apostó por no renovar con el fin de ganar esos dos títulos no renovó y los ganó nosotros apostamos a los equipos de gala y a no renovar y nos quedamos sin renovar y sin los títulos advirtiendo insisto que iremos al mundial si eso a la mayoría le parece que es el premio mayor el premio gordo chapó pienso distinto pienso que con los jugadores que hay es obligatorio ir al mundial y con los jugadores que hay era obligatorio ganar hoy no ganamos pues entonces vamos a tener lo que hacer cuando las individualidades regresen a su mejor estado vamos a comerciales y ya regresamos de una vez muy bien este segmento llega a ustedes gracias a efecti giros pagos recargas efecti el giro oficial de la selección colombia servientrega logística oficial de la selección colombia bueno le acaban de sacar tarjeta amarilla Neymar el partido está 0-0 pero mira esta historia Neymar tiene la primera tarjeta si para mi si 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 yo aquí tengo lista de jugadores con amarilla en Brasil Dani Alves Marcelo Miranda Casemiro Fernandinho Paulinho Renato Augusto y Juliano no tengo a Neymar Neymar recibió tarjeta amarilla al minuto 36 es que si no lo expulsan a Neymar tiene que venir a jugar a Barranquilla correcto si no lo expulsan tiene que venir a jugar a Barranquilla o de pronto hay algún convenio si hay algún convenio si hay algún convenio no lo sabe lo que yo si sé es que aquí está la prueba un equipo relajado está manejando el partido tiene el 70% de posesión pero el partido está 0-0 y terminó el primer tiempo un pequeño detalle quizás estoy obsesivo con el tema de James pero como sé que es indispensable para este equipo porque dice Carlos Antonio que él cree que va a jugar y va a cambiar la manera de jugar de Colombia en el partido contra los brasileños un hecho yo hay alguien que respeto mucho porque tienen años de ir a las canchas que son los directores de cámaras de los canales de televisión y el director de cámaras del partido de hoy lo que hizo permanentemente es cada vez que había un error en el equipo colombiano dentro de la cancha mostraba James esto me hace especular a mí vestido de jugador porque James no jugó porque la cámara lo hubiera buscado en otro sector del estadio y lo hubiera visto en la platea al lado del presidente de la federación colombiana o al lado de aquellos que iban con Colombia a seguir el partido por eso insisto esta oportunidad que se pierde hoy que pierde Colombia porque ustedes están marcando si se ganaba hoy estamos haciendo las valijas estamos tranquilos no vamos a tener más temores es una pena que no haya sido clara con relación a James porque aunque diga Peckerman que la novela terminó está claro que aquí no terminó nosotros seguimos preguntándonos y debe haber miles millones de colombianos preguntándose si está vestido de jugador si se acercó en un momento determinado si el director de cámaras cruzaba y lo mostraba a él cada vez que había un error ¿por qué no entró? existen tres posibilidades la primera que James existía la posibilidad de que José lo hubiera podido utilizar un minuto diez minutos quince o veinte y no lo utilizó la segunda posibilidad es porque James haya pedido haya querido estar con sus compañeros cerca y la tercera posibilidad a las circunstancias porque no es ir a jugar a Buenos Aires a Montevideo que por tema inclusive hasta de seguridad era preferible tener al jugador mucho más cerca en el banco de suplentes que tenerlo por ahí en un palco que quién sabe si podía o no podía estar de una manera mucho más tranquila cualquiera de esas tres claro que hubiera estado más seguro dentro de la cancha ahí sí no le pasa todo lo de José no no y todo lo de José no es malo mira regresamos después de 16 años a un mundial y con una generación igual que la del 94 que fue de las mejores que ha tenido Colombia tuvimos la mejor participación de Colombia en un mundial en toda la historia y también hay que decir que lo que hace que él llegó no volvimos a ganarle a Argentina difícilmente le ganamos a Uruguay difícilmente le ganamos a Brasil para hacerle una cuenta de los 24 puntos que Colombia tiene o tenía hasta hoy 21 habían sido logrados ante los equipos de media tabla hacia abajo solamente habíamos obtenido 3 puntos ante 2 puntos ante Chile 3 puntos ante Uruguay creo sí que ganaba no no tampoco en la eliminatoria anterior no 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 en esta en esta en la eliminatoria anterior le ganamos a Chile y a Uruguay en la eliminatoria anterior sí claro y perdimos con Uruguay 2 a 0 y nos metieron en un paseo le hicimos 5 acá en Barranquilla claro le hicimos 5 hay muchos jugadores para cambiar entonces lo que le quiero decir es que antiguamente nosotros le ganábamos 5 a 0 a Argentina le ganábamos 2 a 1 en Barranquilla me acuerdo Iván René Valenciano yo no sé si usted se acuerda de ese partido o sea nosotros ganábamos esos partidos ahora no los ganamos es que estos caballeros siempre te dicen hace 16 años no volvíamos a un mundial pues hoy completamos 22 años sin poder ganar en Venezuela entonces si hay de derecha también hay de izquierda o sea hablemos de todas las cifras porque no podemos estar siempre hablando de unas que benefician y no hablar de las que perjudicó pero Carlos si usted me ponía a escoger a mí ganarle a Venezuela y le voy a escoger a un mundial ah no pero por supuesto y le doy los 6 puntos a Venezuela no por supuesto y no le gano a Argentina y no le gano a Brasil y no le gana perfecto si acumulo los puntos suficientes como dijimos en la eliminatoria anterior y por eso mismo y por eso mismo es que nosotros jugamos partidos amistosos contra todos los hijos de vecino habidos y por haber El Salvador Camerún la suplencia Camerún pues puso todos los suplentes solamente un titular aparte de eso jugamos contra Bahrein y Kuwait jugamos contra Jordania jugamos contra Eslovenia no contra Eslovaquia sino contra Eslovenia y una lista inmensa ¿por qué? porque hay que hacer puntos para el baboso ranking ese poder ser cabeza de serie y evitar a los equipos importantes en una copa del mundo o sea las cosas hay que decirlas tal y cual son porque ese ese régimen que hay ahora de le sé fer le sé pasé todo se lo permiten a este cuerpo técnico a los técnicos anteriores que tuvo Colombia no les permitieron nada a Leonel Álvarez quiero contarle a usted cuando fue técnico de Colombia equivocadamente nombrado porque no estaba capacitado para hacerlo le negaron un apartamento de 4 millones y medio de pesos arrendado en Bogotá y tenía que vivir en Medellín cuando aquí se han pagado arriendos de 50 millones de pesos para todo el cuerpo técnico mensual que representa una cifra cercana a los 600 millones de pesos al año eso multiplicado por 4 da 2.400 millones de pesos con lo que usted se compra un apartamento de alto vuelo en Rosales ¿no? entonces pero veámoslo por el punto positivo Carlos no, no, no el punto positivo el punto positivo es que después vamos a ir al mundial y felices los 4 veámoslo veámoslo el punto positivo Carlos a partir de ahora con todas estas facilidades que se le ha dado a este cuerpo técnico el próximo cuerpo técnico de la selección tiene que ser igual estamos de acuerdo en eso permítame en eso estamos de acuerdo en eso avanzamos y ahí no podemos bajar pero veámoslo por ese lado no, por eso llegó alguien que detuvo los pantalones y la jerarquía y el carácter de exigir lo que merecía un técnico de esa elección correcto y nos puso en un estándar donde no podemos bajar no, no lo que pasa es que aquí a los extranjeros se le rinden a todos los técnicos no, pero no teníamos analista de video ya tenemos uno propio colombiano que lleva casi los 6, 7 años con ellos aprendiendo veá, Fernando lo que yo le quiero decir es que vamos a ser garantes de eso que él acaba de decir el próximo técnico después del mundial si es colombiano tendrá que tener las mismas garantías de este señor y si es extranjero tendrá que tener las mismas garantías del caballero ante estas posturas que quedan muy claras y muy marcadas desde hace muchísimo tiempo que tienen los dos en algunos puntos coinciden pero está muy marcado con respecto al éxito o a la frustración del equipo colombiano no, yo estoy frustrado y estoy frustrado vos haces hincapié que el cuerpo técnico tiene mucho que ver y que hoy seguramente fracasó como idea táctica el equipo fracasó no, no pudo no pudo funcionar vos crees que este cuerpo técnico está en condiciones de cambiar abruptamente en 72 horas y darle la posibilidad a Colombia de tener un triunfo ante Brasil si el cuerpo técnico puede cambiar y para vos la pregunta es la siguiente no, no, no pues yo lo voy a contestar si los jugadores estos jugadores u otros están en condiciones si se autogestionan de producir un cambio ante un rival que siempre es difícil como planteas vos sí, sí sí porque va a llegar James ¿cierto? porque el equipo ya con ese jugador que es un plus dentro de la cancha activa otras individualidades pero van a funcionar las individualidades yo pregunto si producto del cuerpo técnico esto va a cambiar producto del cuerpo técnico y producto de los jugadores porque así ha funcionado esta selección ¿qué cambio va a hacer el cuerpo técnico? ¿qué modificación? no sabemos si Sánchez está en condición de competir yo no sé y tampoco es de meter mucha mano de un partido al otro van a jugar los mismos seguramente con James con James pero que ¿en lugar de Cardona o en lugar de Chará? primero en el trabajo fisiológico de recuperación yo creo que y siempre lo he dicho el profe Urtasun ha sido de los dos o tres mejores preparados físicos que estuve en 24 años de carrera ¿pero cuando James entre ¿entra en lugar de Cardona o en lugar de Chará? si me lo pregunta a mí yo a Chará no lo saco del equipo yo estoy de acuerdo con usted si me pregunta a mí Farid Mondragón yo jugaría con con Chará hoy demostró en el segundo tiempo que tuvo vivacidad se dio cuenta donde estaba el partido hay un alba o la manga que siempre jugar en Barranquilla él pone a Teo en Barranquilla eso exactamente ese es un tema que hay un alba o la manga que jugar en Barranquilla ustedes me permiten digerir el duelo o sea yo digiero el duelo y el domingo hablo del partido contra Brasil don Fernando ¿le parece? pero ahí está la capacidad le respondo su pregunta la capacidad entre el sueldo técnico y entre los jugadores unidos está la capacidad de hacer ese clic ustedes tienen tiempo y en este momento en cada casa en cada bar en cada lugar de reunión hay un debate sobre ¿qué hacemos para el partido con los brasileños? ¿de qué manera salimos? ¿salimos con el mismo equipo? ¿salimos con cambios? ¿producimos una nueva forma de jugar? ¿en lugar de tener dos volantes de recuperación tenemos uno solo abrimos el equipo a jugar ponemos más delanteros? eso es lo que se pregunta el aficionado colombiano es lo que me pregunto yo Fernando yo le voy a decir una cosa y se la voy a decir abierta y claramente renegando lo que le acabo de anotar y es que yo salgo a buscar el partido y le voy a decir ¿por qué? porque empatar empatar me obliga igual a ganar los otros seis puntos ¿sí me comprende? entonces yo salgo a buscar los tres puntos y así me ahorro algo si por buscarlos empato o pierdo pues mala suerte igual tengo que contra Paraguay y contra Chile perdón contra Paraguay y contra Perú por lo que pasó hoy me voy a tener que ir a jugar los seis puntos que no me quería jugar independiente que Sánchez esté para jugar o no yo tengo una corazonada va Abel Aguilar ah pues sí porque es que Abel Aguilar es el amuleto no no Abel Aguilar cuando juega la selección no pierde Abel Aguilar es un tipo con teflón en la selección colombiana Abel Aguilar hoy no solamente te genera buen juego aéreo en contra y a favor sino que hoy demostró que es un jugador ¿por qué no lo puso? yo creo que hay jugadores de club hay jugadores de selección y algunas veces los jugadores en los clubes le va mal y en la selección y se transforman y este es un jugador de estos ustedes me permiten vamos a comerciales y ya regresamos Abel Aguilar bueno me dicen que tenemos ¿qué? poquito tiempo entonces Fernando yo sigo en mi duelo usted puede hablar de Arquero tan grave es levanta el ánimo es que no puedes perder la gran opción que perdiste hoy ante el último de la tabla ante el equipo hoy era un solteros y casados los veteranos Velázquez y tal Rondón esos que son los casados y los solteros el arquero los pelados un equipo de solteros y casados los metió una complicada a la barraca a mí eso me tiene de catre nunca en la eliminatoria pese a que he visto partidos muy malos de la selección estuve tan amargado como hoy y no por el juego porque ese juego ya lo han repetido por el resultado el rival se convirtió pues en el gran rival ¿no? y entonces fue el rival el culpable de lo que nos pasó por favor en condiciones normales había que liquidarlo si quiere que le diga mi estado de ánimo con respecto a la selección argentina y lo que pasó así como la actuación del equipo colombiano la opaca actuación del equipo colombiano frustra al aficionado al simpatizante a ustedes mismos creo que ese pacto final de uruguayos y argentinos en el partido que no quisieron agredirse después de un diálogo que la televisión mostró cuando estaba por comenzar el segundo tiempo quedan Messi y Suárez los dos hablando con la mano tapando la boca como arreglando algo ¿sí? al final quedó declarado que se había firmado el armisticio y que no nos íbamos a atacar y la pelota era para el arco de Romero o era para el arco de Muslera de eso se va a hablar mucho del pacto Messi y Suárez que no se quisieron agredir y va a esconder lo que para mí es una insinuación de equipo argentino con un cierto orden y con una actuación de Messi que hace mucho tiempo no veía hoy a Messi le tuvieron que golpear y le pegaron duro hasta le rompieron la camiseta jugó muy bien y me parece que se esboza en la Argentina un equipo ordenado con algunas flaquezas y Cardi no respondió en la medida que se esperaba quizá Di María se encaprichó demasiado o sea que usted puede ver un técnico hoy dirigiendo la defensa fue fuerte sin Mascherano que suerte que no está más hoy demostramos que pudimos ser ante Cavani y Suárez un equipo con fortaleza para poder defender sin que nadie dudara entonces me da pena que enmascare este pacto final lo que fue una insinuación de Argentina que le va a dar posibilidades muchas posibilidades de aquí en más la siguiente sección es patrocinada por Bridgestone la compañía de llantas más grande del mundo www.bridgestone.com.co nosotros nosotros si somos que tal que me decís y le hubiera dicho que hubo que sabes de lo de Cutiño y el otro le da no sé parece que viene Marés si pero el libro de eso no hablaban no 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 la cosa es así si esto va a los 35 minutos como nosotros queremos que va esto termina así porque además Colombia no le ganó no le ganó el último y lo tenemos y lo tenemos a tiro claro y Chile está perdiendo porque los jugadores de Argentina y Uruguay sabían que el partido lo estaba ganando Paraguay y cómodamente y no es la primera vez que lo hacen aparte que Uruguay va a su opción usted me permite yo paso una factura aquí no es la primera vez que lo hacen la otra vez pactaron en Montevideo para eliminarnos a nosotros exactamente argentinos y Uruguay y eso fue público ¿saben por quién fue reconocido? yo le hice una nota al presidente uruguayo Julio María Sanguinetti en una nota que hizo conmigo sí por supuesto se pactó ese partido si nos convenió a los dos nosotros podíamos ir al mundial la Argentina nos hizo un favor y lo arreglaron ahí hubo un cuchicheo entre Verón y el jugador uruguayo en ese momento y se arregló y se arreglan esas cosas Farid se arreglan la sonrisa perdón ahí dice silencio la anterior sección fue patrocinada por Bridgestone la compañía de llantas más grande del mundo www.bridgestone www.bridgestone.com.co ahora hay una posibilidad que no hemos considerado que se arrime James y le diga a Casemiro hermano ustedes están clasificados hablarte con Marcelo ahora Marce usted que me quiere tanto a mí que somos amigos hermano no joda ahora van a ponerse a correr aquí con este calor no lo sabe cayeron los imbatibles hoy cayó Chile el doble campeón de América perdió en su estadio en el de Colo Colo porque fueron a jugar al de Colo Colo todavía para tener más seguridad desde el ser local y perdieron con Paraguay 3 a 0 pero esa cancha es chiquitica pero para ellos era mejor tienen el público más cerca pero le facilita a un equipo como Paraguay que se mete con 200 atrás casi en un momento defendían con 5 con 6 es que creo que parte de nuestra amargura también obviamente uno tiene que esperar resultados yo no puedo negar que estoy amargo pero parte de nuestra amargura también viene desenvuelta por ese resultado de Chile eso terminó de bajar el martillo muchachos arriba vuelve James James transforma James cambia vuelven las individualidades aleluya aleluya y espero el próximo día martes a esta hora cantar victoria ¿cierto? porque vuelven las individualidades y cuando las individualidades en Colombia operan el tema es distinto eso está absolutamente claro que no lo contenga Fabra que le dé posibilidades de volar Fabra en la Argentina está rindiendo mucho cuando parte permanentemente que el equipo después se las arregle para cubrir los espacios que él deja pero que Fabra vuelva y Barrios también que Barrios tenga un poco más de movilidad que tenga más la posibilidad de tener la pelota y este equipo bajo presión funciona muy bien muy bien señores hasta el domingo ¿no? el domingo el domingo ya estaremos en Barranquilla Dios mediante buenas noches chao Planeta Fútbol